Hola gente, muy buenas. Mira, pues hoy vamos a hablar sobre un tema que algunos aquí me ha preguntado sobre el tema de los programadores. Como yo tengo que cambiar los dos programadores que me cogió la inundación y me lo rompió, pues ya que estamos vamos a hablar sobre programadores. Aspectos a tener en cuenta en los programadores. Este vídeo no quiero que salga mucho. ¿Qué necesidades tenéis? Si tenéis presión de agua o no tenéis presión de agua y los vais a conectar a algún depósito y el dinero que os queréis gastar. Esto es como todo. Vamos a empezar por el principio. A ver, necesidades. Yo en mi caso las necesidades son porque tengo uno doble. ¿Por qué? Necesito que sea doble porque tengo dos zonas de riego. Dos zonas de riego además diferenciadas. Porque, por ejemplo, este va a ir en la zona de los árboles, pero a la vez tiene que regar parte del seto. Entonces, yo siempre pongo un lau, que son estos dos. Ahora los veremos. Para los árboles frutales y estos dos es el control para lo que es toda la parte del seto. ¿Vale? Hay también programadores con una solo función. O sea, serían solo una función que también tengo puestos. ¿Vale? Pero bueno, vamos hoy a hablar de esto. Dos funciones. Este es básico. Esto es un programador más básico que hay. No es digital, no es programable. Bueno, programable. Programable de otra manera, pero no es digital. Y yo en mi caso, esto voy a ir puesto en depósitos de agua. Por lo tanto, no tienen presión de agua. Lo máximo que tiene presión de agua es el peso del agua del depósito de mil litros. Entonces, programadores de estos hay para presión y sin presión. En mi caso, a ver si os lo puedo enseñar. En mi caso, aquí ya veis. Esto es para circuitos sin presión. Acero va de saber. Esto es lo que tienen, es un motórico adentro, que cuando tú lo programas para que abra cuando sea, es, digamos, es una compuerta que es un motórico que abre y deja pasar el agua. No necesita presión. ¿Vale? Si tuvierais un ungrifo de casa que tiene presión, pues no sería este. Sería uno que funcionaría con un mínimo, por ejemplo, de dos bares de presión. O un bar de presión. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Cómo funciona un programador? En mi caso, esto es un programador básico. Funciona con dos pilas AA. Y ahora lo vamos a ver. Ya que estamos, lo vamos a abrir. Y os lo enseño. A ver. Mirad. Lo sacamos de la caja. Viene con sus instrucciones. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. A ver, estos programados son muy sencillos. Y quitamos esto. Aquí simplemente ya os viene cómo funciona. ¿Veis? Ejemplo. Para regar dos veces al día, por ejemplo. Vale. Pues aquí tenéis dos ruletas. Una que es la frecuencia, que sería, digamos, las horas, cada qué horas queréis que empiece a regar y la duración de ese riego. En esta habría que seleccionar, pues, quiero que me regue cada hora. A ver si pongo aquí que se vea mejor. Cada hora, cada dos horas, cada doce horas. O incluso el asterisco es una vez a la semana. Entonces, con esto seleccionaríamos y dentro de una vez seleccionado, pues, quiero que me regue cada doce horas. ¿Vale? Pero, ¿cuánto quiero que me regue? Pues, 30 minutos o 20 minutos. ¿De acuerdo? Esto sería el funcionamiento. Más sencillo no puede ser. Entonces, el programador sería este. En mi caso, este es un Aqua Control. Viene preparado para toma de tres cuartos al grifo. Y viene, que aquí dentro no se va a ver. A ver si se ve ahí, si pongo que se vea ahí. Aquí tiene una especie de como de filtro de malla gorda, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Pero, bueno, esto sería para enchufar el al grifo. Y de aquí tendríamos las dos salidas. Esto es rosca. De tres cuartos también. Aunque yo en los míos, luego lo tengo reducido a media. ¿Vale? Y aquí tendríamos las dos salidas. Tendríamos la función de la zona 1 y la zona 2. Lo que os he dicho. La frecuencia seleccionable. Y la duración. Nos marcaría también el testigo de batería. Porque estos programadores van con unas baterías que van puestas aquí atrás. Hay otros que son eléctricos. Pero, bueno, en mi caso, como veis, aquí está el porta pilas. Como no tengo luz eléctrica aquí, pues tiene que ir a pilas. Y muy recomendable. O sea, una vez que te acostumbras a que esto lo programes y rigues solo, es que te olvidas de radar. Si bien es cierto que hay que regularlos, depende del clima que haya. No es lo mismo ponerlo ahora, que estamos a principios de febrero, marzo, cuando aún hay mucha humedad en el suelo. Cuando hay mucha lluvia, que tenerlos en pleno agosto. Que es muy seco. Entonces, hay que variar un poco con la cantidad de riego, dependiendo de lo que nos estén pidiendo las plantas. ¿De acuerdo? Pero una vez que te acostumbras a esto, yo para mí, esto ya es lo mejor de lo mejor. Vale, pues esto es lo que quería que veríais. Programadores de riego. Si podéis poner, yo os lo aconsejo. Es una cosa, es un invento que la verdad es que te despreocupa muchísimo, sobre todo si no vas a estar en casa, si vas a hacer un viaje o algo así. ¿De acuerdo? Venga, pues este es el vídeo. Si os ha gustado, me alegro por vosotros. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!